¿Ser Calvin o ser Hobbs? Calvin Bueno, ser dueño de una serpiente como mascota, digamos O ser dueño de una tortuga Tortuga Tortuga, entonces vamos a las tortugas ninjas ¿Quién va primero? Yo le quiero a Miguel Ángel No, a mí me da miedo La serpiente a mí también, me da miedo y me da asco Es como que no, o sea, yo no lo mataría, obviamente Pero no lo tendría Pero mi gato sí, ah No, no lo tendría, no más O sea, respeto sí a los que tienen, ah Y a los que quieren tener, pero la verdad no la tendría Tendría algo más inocente, digamos Yo creo la tortuga Algo con mi personalidad Le ponemos Manuelita No ¿Vos querés una tortuga brisa? No Sí Y gano Como que gana, me distinto Siguiente Comer Un desayuno Un desayuno De solo jelly beans Jelly beans son confites, no más te digo O comer Un desayuno de solo hot wings Alitas de pollo Alitas de pollo Alitas de pollo Sí, señor Soy más de lo salado O sea, no me importaría comer Qué rico, alitas de pollo de desayuno Sí O pizza No, todo lo salado Cualquier cosa que sea salado, sí Pues comer confites Pero no me llena No, cales Alitas de pollo será Easy Easy Uff Yo te lo tengo clarísima Clarísima A mí me gusta Angelina Jolie Te vas, te vas Es que yo sabía que no te vas a quedar con Te vas, te vas Obvio Y por eso Yo me quedé con Angelina O sea, me quedé con Angelina O sea, me quedé con Angelina Pero, Jennifer Anneta O sea, no sé Si a mí me dicen Bueno Vale, hola Y yo, y bueno Aguante Jennifer Bueno, como en mi video Yo voy a dejar Jennifer Anneta De igual manera Yo podría ser Brad Pitt, Anneta Ay Es muy buena esa, eh Y... Las dos, o sea Me gustaría ser Brad Pitt No hay una opción de Brad Pitt No le puedo decir algo, eh Jennifer Anneta Y... Uy, final, está peleado, eh Está muy peleado Pues... Izan, no, eh Sí, obvio Pero escucha Es Angelina Jolie Pero es Jennifer Anneta Friends Angelina Jolie Jennifer Anneta Bueno Y la pregunta Conflictos 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 Tener un auto que vuela No, no Un auto volador sería Sí O tener Un terabyte de conexión a internet Claro que vuela Obvio ¿Cuál podía vender? Ah En uno me podría hacer una empresa de internet Y en el otro Ah, ella quería ser empresaria Pero ojo Podría ser Vender la internet Punto Bueno, pero... Y en el otro tener un auto volador ¿Pero es esto un auto volador o no? Sí Vale Ya está elegí vos Pero... Yo elijo el auto volador En realidad, sí, tendría un auto volador ¿Por qué? Porque en realidad O sea, para mí Tener un terabyte de conexión a internet Es como demasiado Para lo que se usa Porque por ejemplo Con cincuenta megas O con cien megas Ya es suficiente para mí Pero es como que Nunca se va a gastar Y vas a tener toda la vida No, pero yo me imagino Que es de banda ancho O sea, de velocidad No como los datos Que va gastando los datos Si, pero parece, te digo Bueno No sé, pero vale Elegí la propiedad Elegí la propiedad Sí, yo me haría una empresa De internet Bueno, entonces ¿Pongo el de internet? No, eh Pongo el auto volador Pongo el auto volador Me ganó el auto volador Claramente Muchas empresas ganó Muchas competencias Me ganó ¿Y qué le puedes cobrar a la gente Para que vaya en el auto volador? No No sé que existen las copias Después que se inventa uno Se van a inventar mucho Bueno ¿Tener brazos grandes Y piernas débiles O tener Grandes piernas O sea, piernas grandes Y brazos débiles Brazos débiles Ay, yo no sé Bueno, le equivo Ah, bueno, entonces le equivo yo esta vez Sí Lo que pasa es que Si son muy grandes Acá queda feo No tengo piernas De pollito Como tengo yo Sí, yo creo que Un pie De brazos débiles Yo creo que Lo que más se nota Digamos En un vestido O en una remera Tipo son los brazos Y las piernas Tipo todo Todo Te ven las piernas Y tipo Qué realmente interesante Tener bien las piernas Y los brazos Tipo en el parque Entonces ponemos Este Sí Bueno, mira Aquí tienen el otro Parece que tienen brazos Yo tengo muchos brazos No me gustan Yo también Mira Siguiente 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 pregunta Tener un buen salario Pero con un trabajo que odias O tener un bajo salario Y con un trabajo que amas Interesante pregunta Pero Siempre vas a terminar odiando tu trabajo Trabajo en trabajo O sea aquí en América Digamos Así que voy por la primera Yo también Todos nos apuntamos Todos Dice Borrar A Canadá del mapa supongo O borrar A Nueva Jersey Nueva Jersey una ciudad Sí Y Canadá un país Ay pero Nueva Jersey La que Sería Canadá En el mapa Digamos Borrando del mapa Dice Prefiero un país ¿Preferís borrar o preferís que se quede? No sé Prefiero a Canadá ¿Preferís borrar Canadá? Sí Bueno Vamos a poner Y bueno Perdón Perdón a la Canadá Y pura Vale 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 Y bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y si quieren más videos con Vale Simplemente déjenlo en los comentarios No, no queremos videos Nunca vale Trae a esta Es verdad Todo Dislike Dislike Bueno si les gustó comenten Suscribanse Compartan Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Música 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 Gracias por ver el video.